... Water No sé si hemos subido para nada aquí o... Ah, mira, no, que tenemos la escalera aquí Vale, vale, pulsar Vale, guardia Bien Vale, en un principio aquí zona tranquila, eh Vale Está muy bien esto ¿Por dónde se entra aquí ahora? Por aquí ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vale, preguntar a los sobrevivientes por Jade Mi rastro deja de... mierda Hemos visto aquí un nombre, eh Trade Vale Vale, intercambiar ¿Este quién es? ¿Este está comiendo aquí? Aquí podemos pasar la noche Espera a que se haga de noche Vamos a esperar aquí un rato Porque aquí... ¿Este quién es? Fidal ¿Eh? ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven Pelo oscuro Menuda Con malas pulgas Se llama Jade Ademar Si... Marc Casi coincides con ella Se pasó un rato Esperando aquí Con el ceño fruncido Y después se largó Maldita sea ¿Dijo a dónde iba? No Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti Esa mierda ¿Para qué me dejaría esto? Bueno No sabría decírselo Pero me pidió que te dijera Nunca más No sé qué diablo significa eso Vale Los puntos de agilidad y potencia se duplican Vale Pero ya sabéis que no es el caso A ver Vamos a mirar por aquí Usted es un niño pequeño, tío Un niño Pintando en la pared Vale Vamos a chafardear esta zona A ver si podemos conseguir aquí Algún tipo de suministro Aparte de los que hemos ido consiguiendo Joder, no hay nada, tío Abre Bueno, tío Vale, bien Hemos encontrado a Spike, ¿eh? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos Así que úsalo si quieres Sí Gracias, Spike No hay de qué, colega Hasta la próxima Vale, bien Vale, bien Hemos encontrado a Spike, ¿eh? Vale Por aquí Spike No tendrás tú nada guardado para mí, ¿no? Sería difícil, pero Aquí tenemos un cuchillo Pero esto... Suministros, pero... No para nosotros Aquí tampoco hay nada, tío Mira, hay botellas de estas que... Químicos Pero no se puede coger ninguna, tío Ni sprites, ni nada Aquí, diseño nube número 9 A crear... Abre de crear nube número 9 Vale, está bien Vale Vale, de momento esa zona ya la hemos visto Aquí... Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada ¿Tú qué? Intercambiar Objeto del día Diseño llave de B. Franklin Oferta por tiempo limitado Hostia, la podríamos comprar Está buena A ver, cuchillo en punta Vale, hay que haber... Gasa, componentes químicos Lata, pila Superstilla de hojadiza Menaje de cocina Munición de pistola No, necesitaríamos munición de lo otro, tío De... A ver Gasa A ver, y vender Petardos Café Mira, bolsas Bien Cinta americana Clavos Cuerda Menaje de cocina Piezas de metal Plástico Botiquín Gansua Hostia Putada que no tenga Botiquines para vender, eh No Solo tiene gasas No tiene alcohol tampoco Tampoco Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Diseños Botiquín No, 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 no Mierda Vale Betardos Cóctel No se puede Vengada Tampoco Estrías Arrojadizas Sí La cuerda La cuerda me hará falta para Para el El cóctel A ver Número número 9 Veneno Añado un efecto Tóxico Mediano a tus ataques Uff Faltarían las hierbas Es que las hojas Estas no sabemos Dónde están, eh Vale Corta y corre También esto que es Impacto nivel 2 Añado un efecto De impacto Mediano a tus ataques Piezas de metal Faltaría alcohol Soldador Sí que lo podríamos hacer Y se lo podríamos meter A la hacha sencilla Vale Descarga acuática Este estaría bien Si tuviéramos alcohol La nube número 9 No se puede Veneno de huidizo Vale Venga Vamos a continuar A ver que más tenemos Por aquí Aquí habrá poca cosa, eh Porque todo esto Estará más que inspeccionado Aquí ya veníamos Pero puede ver algún archivo O algún Espera que se haga de día Vale Vale, aquí tenemos esto Y esto estaría bien La escopeta No tenemos munición Creo Difle militar Difle policial Policial, policial Esto lo podríamos dejar Vale Esta también la podíamos dejar Machete de luchas Petardos No, los petardos Siempre nos van a ir bien, eh Vale Vale Pues parece que no hay nada más Aquí, eh Desactivar Ya lo vinimos a ver Este mueble no se abre Y arriba Arriba No sé si había algo Ni me suena que no, eh No Vale Pues esto Muy fácil, eh Chicos Eh ¿Cuánto íbamos grabando? Uf Íbamos Bueno No mucho Es que me gustaría Hacer una pequeña pausa Lo que pasa que Me gustaría hacer una pequeña pausa Aquí dentro de la zona esta Porque Siendo de noche Nos va a ir muy bien Si no Nos vamos a entretener mucho aquí Dando vueltas Y mejor que vayamos a descansar Vale Aquí tenemos la cama Vale Chicos Pues va Vamos a darle aquí A espera Que se haga de día Vale Chicos Eh Pum Y lo Hacemos una pequeña pausa ¿Vale? Nos vamos a ir a cenar Y después Vale Nueve horas más tarde, eh Es que lo bueno de todo Es que lo tenemos aquí arriba, eh El acceso Jade, soy Crane ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada Troy, soy Crane ¿Me recibes? Crane Estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera Tienes que verlo con tus propios ojos Ven Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio Vale Están de la universidad Ya lo hemos hecho Mira la transmisión Que Troy ha capturado Vale Pues ahora tendremos que ir Bueno Tenemos esta zona guay, eh De momento Hostia Podríamos ir por aquí Puta madre, hombre Vale Quizás de metal Harlan University Please help us panel A ver Aquí lo interesante sería Si tenemos que volver a la A la zona aquella ¿Me tenemos alguna habilidad? No A ver, déjame mirar No está muy lejos tampoco, eh Aquí Zona segura Vale Tenemos que aprovechar Ir por abajo, tío Lo que pasa que Es que por abajo Es un peligro, eh Pero bueno, va Podríamos probarlo Activar trampa de valla Venga Vale Que bueno, tío Ahí sí le puedo dar No tenemos nada Cogido Una estrella Buena Mierda Hostia Que putada, tío Tira 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 Puta Para abajo, hombre Vale Bien ¿Qué tenemos por aquí? Qué chula, eh La plaza Joder Digo, la estatua Uf, qué chungo esto Si nos metemos aquí Se cae, no Uf Mira este Mira este aquí Vale Tenemos Uf Tenemos un verde ahí Impresionante, tío Ala, al agua Al agua no Abajo Mira, ahí tenemos La zona esta A ver Un momentito Porque Porque me falta Me falta Una Vale Vale Bien Quedan dos Están aquí abajo Creo que los hemos puesto Un poco en problemas Ha echa pesada de bombero ¿O no? Bien Bien ¿Qué coño es esto? Vale Un momento por aquí Tranquilo O sea, aquí abajo tenemos a aquellos dos Están bastante entretenidos con los bichos, ¿eh? Ya verás Ya verás que buena, tío Vamos a llamar a bichos aquí, que vengan Vale, uno menos Hijo de puta, ¿eh? Mira que vuelve a subir Bien Vale, vamos a pringarnos Y saltamos Vale Vale, bien Buena, buena Buena, buena Vale Vale Venga, vamos Vale, bien Es que hay un montón de gente aquí, ¿eh? Vale, de momento aquí está tranquilo Aquí no sé si podríamos subir para arriba No Tenemos uno o dos por ahí buscándonos, ¿eh? ¡Uy! ¡Mija de puta! ¡Mierda! ¡Huy a, huye, 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 huye , huye, 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 huye Vale, que susto me ha pegado, tío La puta Vale Puede ¡Puta, hombre! ¡No! ¡Venga! ¡Jito, jito, jito, jito! Tenemos que ir aquí pitando, ¿eh? ¡Vetete aquí! ¡Vale, a ver, que nos vamos a curar! Zona más jodida, ¿eh? Vale Vale, bueno, no está mal, ¿eh? ¡Jos de pura! Vale, bien, fuera ¡Uy, que hijo de la gran puta! ¡Ojo, tío! Abre Tira, 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 tira Vale, huimos, huimos, huimos por aquí Bueno, tío No veas Vale, bien Vale Amuflaje Tenemos que subir ya, ¿eh? Bien Vale Vale, bien, bien Bueno, nos ha costado de llegar Pero hemos llegado, ¿eh? Bueno, aún no estamos arriba, ¿eh? Por eso no cantemos victoria Pero yo creo que ya Entrando en zona segura Bien No la caemos ahora Vale, perfecto Vale, estamos aquí Bien Da igual las veces que lo vea Sigo sin creérmelo Hoy ha visto en la luz Hoy ha visto en la luz un informe interno Superviviente en cuarentena No puedo creer que esté vivo No sé cómo es No sé cómo escapé con vida Ante el mundo No sé cómo es No sé cómo es No sé cómo es No sé cómo es Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Hemos hecho dos capítulos La verdad es que estoy bastante Impresionado Después de cómo me ha ido el juego Al principio parece que ahora le estamos pillando un poco el rollo, ¿eh? Bueno, un poco no Pasa que hemos ido de cara a la faena Y lo de pringarse va súper bien, ¿eh? O sea, esa mejora de pringarse para que no te detecten va de puta madre Y también lo que es el fusil también va muy bien, ¿eh? Te lo cargas muy, muy rápido a los infectados estos que van a tope Y nada, chicos Hemos completado misión número 9 Misión número 8 Encuentra los rescoldos Que es donde estamos Y educación superior Que fuimos a la universidad Aquí tenemos allí otra zona de seguridad Y empezamos el capítulo número 10 Rostro público Que lo haremos en el siguiente capítulo Encontrándonos con Michael en las alcantarillas No, alcantarillas no Por Dios Odio las alcantarillas, de verdad Se hace de noche Perfecto, chicos Pues vais de puta madre para quedarnos a dormir Gracias una vez más, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo, sí Efectivamente Del juego Y del let's play Vale, chicos Gracias una vez más Nos vamos a dormir Abajo Adiós